Mira, para mí las ganas es Y tu ausencia me dé con el entero el corazón Y yo no tengo remedio más De amarte En la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Ahí está, Susana, vamos a ver Nada más que te busco a te dar Nada más que te busco a te dar Es por eso que vemos en ti en el sol El disco nos está Cada vez que te busco a te dar Cada vez que te llamo a estar Es por eso que vemos en el silencio El disco nos está Cuando hay un abismo desnudo que se ocorre entre los dos Yo me valgo del recuerdo Y la futuro de tus ojos Yo me valgo del recuerdo